Hola, hoy hablaremos del capítulo 98 de Melisa, comencemos. Este video comienza con Melisa, ella entra a la habitación de Majinur, mira hacia la cama y triste le dice, lo siento tía Majinur, no me siento bien por tener que irme de esta manera, pero debo hacerlo, se siente también sentir tu presencia en la casa, en especial en esta habitación, pero ahora nos iremos, eso me pone muy triste. Melisa llora y dice, ahora debo despedirme de todos tus recuerdos, porque no pude despedirme de ti como quería. Melisa se sienta en la cama y llora desconsoladamente y se recuesta en la cama, ella dice, esta almohada todavía huele a ti, ¿duele tanto? Ella solo llora, la escena cambia a Reihan, ella llega a su casa y Busra la llama, Reihan entra a la habitación de su hija y le pregunta, ¿qué quieres? Busra le dice, te estuve llamando hace rato y no respondes, ¿dónde estabas? Reihan se pone un poco nerviosa y le dice, eso no te importa. Busra pensativa le pregunta, ¿qué te pasa? ¿estás molesta conmigo? Reihan le dice, cállate, no todo es sobre ti. Busra dice, sea lo que sea que haya pasado, te puso de muy mal humor. Reihan le grita, dime qué quieres. Busra triste dice, yo solo quería algo para comer. Reihan le grita, yo no sé qué tipo de antojos tienes, cuando decidas que quieres comer me llamas. Reihan se va y Busra le dice, espera madre, está bien, ya sé, un pastel de chocolate, quiero eso. Reihan solo suspira y Busra le dice, madre, dime qué sucede, quiero entenderte. Reihan solo dice, no se trata de ti, mejor iré a hacer tu pastel de chocolate. Busra pensativa dice, algo me oculta, ¿qué será? Lo que pasó es que Reihan está nerviosa por lo que sabe de Kadir que él está engañando a Yesim. Pasan las horas y vemos a Melisa, ella se queda dormida en la habitación de Majinur y empieza a tener un sueño. Ella ve a Majinur sentada a su lado. Majinur le dice, me llamaste Melisa. Melisa sonriendo le dice, no te irás de nuevo, ¿cierto? Majinur le dice, ¿quieres que te diga un secreto? Melisa le dice que sí. Majinur dice, la realidad es la que tú crees, la niña más soñadora me enseñó esa verdad. Melisa sonríe y dice, ¿lo hice? Majinur dice, claro que sí. Tú haces que la gente imagine que las cosas se puedan hacer realidad, Metin y yo cambiamos mucho gracias a ti. Melisa le dice, lamento mucho que tengamos que irnos de aquí. Majinur le dice, no lo lamentes, llevarás a Valle Verde en tu corazón, es una parte de ti ahora. Melisa agacha la cabeza y Majinur le pregunta, ¿qué pasa Melisa? ¿por qué estás desanimada? Melisa llora y dice, no pude despedirme de ti. Majinur sonríe y le dice, no hay necesidad de despedirnos, nunca estaremos separadas. Majinur y Melisa lloran. Majinur le dice, quiero que sepas que siempre estaré contigo Melisa, justo aquí. Majinur le toca el corazón. Melisa llora y Majinur dice, ni siquiera la muerte podrá separarnos. Melisa le dice, siempre te amaré. Ellas se abrazan. Melisa despierta y está muy tranquila luego de hablar con Majinur. Melisa sale de la habitación, baja las escaleras, entra a la sala y ve a Metin. Melisa lo saluda, ella le pregunta, ¿estás bien? Metin dice que sí, ¿y tú? Melisa le dice, supongo que bien, ya sé que tomaste una decisión, ¿cuándo nos iremos de aquí? Metin dice, ¿irnos? Melisa pregunta, ¿no lo haremos? Metin dice, nos quedaremos. Melisa queda sorprendida y Metin dice, este lugar es nuestro hogar Melisa, no viviremos en otro lugar. Melisa llora de felicidad y abraza a Metin, ella le agradece. La escena cambia a Oiku, ella está en casa de Yesim empacando sus maletas. Yesim se acerca a ella y le dice, cálmate y piensa bien antes de hacer las cosas. Oiku enojada le dice, me dijo que no iría conmigo. Yesim dice, lo sé pero debes calmarte. Metin está pasando por un momento muy difícil. Oiku dice, no cambiará de opinión, él ya lo decidió. Yesim dice, pero eso no es motivo para que te marches, tienes que calmarte. Oiku grita, es un hombre egoísta, no piensa en mí. Yesim le dice, sabes que Metin no es así, no hagas algo de lo que luego te arrepientas. Oiku solo intenta calmarse. Oiku respira y dice, qué bueno, está bien. Yesim la abraza y le dice, descansa. Por otro lado, vemos a Reihan. Ella llega al cementerio con un bolso, va a la tumba de Majinur, se sienta y saca del bolso unas copas y una botella. Reihan sirve el té y dice, vine a contarte todo. Sé que hice mal al ocultarle la verdad a Yesim. Escucharé tus reproches, pero ¿qué podía hacer? Fue inevitable. Reihan bebe el té y dice, no sé qué hacer. Ella le cuenta todo lo que sabe sobre Kadir y Yesim y que ella está engañando con su supuesta pérdida de memoria. Reihan le cuenta todo y luego dice, ¿tú qué opinas Majinur? Reihan queda en silencio y luego dice, sí, tienes razón, debo decirle la verdad. Si ves, no puedo hacerlo sin ti. Reihan toma la copa con té de Majinur y la basea sobre la tumba, simulando de que Majinur bebió todo. Reihan sonríe y se vuelve a sentar para seguir conversando. Nos vamos a la casa de Yunet. Él está en la cocina y se empieza a sentir mal, pero dice, tengo que ser fuerte para Yorquen. Yunet coge un plato para guardarlo, pero se siente débil y el plato se le cae y se rompe. Yunet se arrodilla con cuidado, recoge los restos y Yorquen entra corriendo a la cocina. Se acerca a su padre y preocupado le pregunta si se encuentra bien. Yunet le dice que sí. Solo se le resbaló el plato. No te preocupes, no hagas un drama. Yorquen lo mira preocupado y le dice, déjame ayudarte. Yunet le dice que no. Ve a estudiar, yo puedo hacerlo. Yorquen lo mira triste y dice, está bien, él se va. Yunet se pone de pie con mucho cuidado y solo suspira. Su enfermedad está avanzando muy rápido. Por otro lado, vemos a Metin y Melisa preparando la cena. Melisa le pregunta, ¿dónde está Oiku? Metin solo dice, ella regresará a Estambul. Melisa sorprendida pregunta, ¿tú aceptaste eso? Metin dice que sí. Melisa se pone triste y dice, lo siento. Metin le dice, no estés triste. No hay razón para eso. Digo, no hay nada que podamos hacer. Melisa dice, desearía que fuera diferente. En ese momento tocan a la puerta. Metin va a abrir y es Kadir. Kadir feliz le dice, planeo algo grande para esta noche y estás invitado. Metin le dice, esta noche no puedo acompañarte. Kadir le dice, silencio, si vendrás. Metin solo lo mira. Al mismo tiempo vemos a Reyhan. Ella llega a casa de Yesim, toca la puerta y Yesim la recibe. Reyhan le pregunta, ¿está el director Kadir? Yesim dice que no. Reyhan dice, qué bien, porque tengo que hablar contigo a solas. Yesim dice, pero en este momento estoy ocupada. Reyhan le dice, ¿necesitas saber esto? Yesim solo piensa y la invita a pasar. Nos vamos a la casa de Reyhan. Busra sale de su habitación y busca a su madre para preguntar si el pastel está listo. Busra va a la cocina y no ve a su madre, pero ve el pastel que ella estaba preparando. Busra toma un pedazo, lo come y dice, está delicioso. Ella frota su vientre y dice, cuando nazcas te prepararé un pastel igual a este. Busra busca un plato para servirse más y ve que están en lo alto del estante de la cocina. Ella intenta alcanzarlos, pero no llega. Busra toma una silla, se para encima y ahora sí llega a los platos, pero pierde el equilibrio y cae fuertemente al piso. Busra queda inconsciente y empieza a sangrar desde la entrepierna. Pasa un rato y Selim llega a casa. Él ve a Busra en el piso, corre hacia ella y la intenta hacer despertar. Busra reacciona y Selim le pregunta, ¿qué pasó? Busra le dice, Kai, mi bebé, ¿cómo está mi bebé? Busra mira hacia sus piernas y ve sangre. Ambos se ponen nerviosos. Selim dice, iré a buscar a tu madre. Busra le grita que no. No perdamos tiempo, llévame al hospital. Selim la toma entre sus brazos y salen corriendo de la casa. Regresamos a casa de Yesim. Ella está en la sala con Reyhan. Yesim le dice, adelante, dígame qué ocurre. Reyhan le dice, vine a hablar de algo muy importante. ¿Qué también conoces a Kadir? Yesim dice, supongo que lo suficiente. Reyhan pregunta, ¿entonces no mejora? Yesim grita, él no mejora. Si ya hubiera mejorado no estaría con él. Lo hubiera sacado de mi casa hace mucho. Reyhan dice, entonces si él mejora, ¿usted no seguiría con él? Yesim dice, en realidad no estoy segura. Antes no hubiera estado con él, pero últimamente él me ha demostrado muchas cosas, incluso a perderle el miedo al compromiso y matrimonio. Reyhan dice, ¿entonces te casarías con él? Yesim sonríe y dice, hoy por hoy, si él mejora y se sigue comportando como lo hace ahora, lo pensaría, puede que sí. En fin, dígame, ¿a qué vino? Reyhan piensa y decide ocultarle la verdad a Yesim. Ella le dice, vine a preguntarle si puede enseñarle a leer y escribir a mi esposo. Yesim sorprendida pregunta, ¿él no sabe? Reyhan nerviosa dice, él sí sabe leer, pero escribir no mucho, es algo que le avergüenza, por eso vine. Yesim sonríe y dice, no hay que avergonzarse, acepto, le enseñaré. Reyhan dice, está bien, entonces lo convenceré y luego vengo a decirte lo que él decidió. Yesim pregunta, ¿usted vino aquí sin consultarle a él? Reyhan sonríe y dice, muchas gracias, ella se va. Lo que pasó aquí es que si Yesim decía que no quería casarse con Kadir y que solo lo iba a hacer porque él estaba enfermo, Reyhan le iba a confesar la verdad, que Kadir ya recuperó la memoria y le estuvo engañando. Pero como Yesim dijo que las cosas con Kadir han cambiado y él le ha demostrado muchas cosas y ha ayudado a superar algunos miedos y ella ahora sí contempla la opción de casarse con él por voluntad propia y no obligada, Reyhan decidió ocultar la verdad para que ellos se casen y sean felices. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos, gracias.